con la obsidian con el franco dice me cago en que no, que no te pongas la obsidian con el franco tío, una obsidian nunca puede tener un puto franco, a no ser que estés en B&D una obsidian tiene otra obsidian sabes, es decir, que la uses, coño es que la obsidian ya lo tiene todo tío, o sea, no sé que haces con tu vida estoy yendo con la pal normal, no tengo nada mira, aquí me pongo la obsidian porque este mapa es largo, dámela tío suicidate aquí vendría bien, mira chaval aquí vendría bien ahora mismo la HBRA3, sabes yo la tengo puesta en secundaria pero tienes que poner unos buenos accesorios venga tío, hay una yo le puse empuñadura y silenciador porque no tengo porque tengo solo eso deslocado con micrófono para bonos oye, que no nos tomen sed, que me comen el respawn no vale, dale ahora tengo el respawn voy subiendo y bajando para que si vienen me ha disparado, vale al cabrón no tío, me matan o no vale, UAV no tío, que vale vale, tiene su UAV todos están campeando vale, vale, vale grande casi todos están campeando grande porque ya tengo las rachas yo también están tomando no no tío, pero por qué le doy la espalda tío, o sea soy retramonger no, lo siguiente vale gracias venga, vamos a tirar UAV vamos a avanzar tío oye, hay que hay que avanzar tío vale, si van por los lados vamos por los lados ¿sabes? porque si no nos comencé tío y yo quiero que esté de na tío porque el respawn es en a tío el mejor es en a sí, sí o sea, porque ahora tiro ahora tiro el bombardeado y se supone que me forro si no tiro na no, tío no, tío ¿por qué me matas? vale, racha de 10 yo tenía 11, tío tío, no tomes A qué falso no, no tomes A, eh no tomes A, por favor ¿por qué? no, hacerme caso me queda una reña de tomarla chaval, tú si quieres reventar nunca tomes A, tío ah las cosas como son vale, brother yo te digo si quieres mejorar, claro si no quieres mejorar pues a lo que yo joder por la espalda me mató tengo otro hack vale, vale racha de 15, tío es que este mapa es la polla, tío es que este mapa, tío soy conquistador yo de esto, de mapa, tío me siento dios en este mapa, tío yo también, tío es que es mi puto mapa, tío es que lo tengo comprado, tío vaya, vaya triple de óptico vale, cuidado que no aparezcan en este vale voy a avanzar un poco ¿qué? voy a la vuelta por arriba otra vez racha de 10, venga yo voy a ir a, tío no la voy a tomar pero quiero matar a todos los que saben a ti no, 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 me te metas vale, va a avanzar pero no te metas no, 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 tú no el equipo, tío que nos corta que nos corta todo racha de 15, venga vale dejadme tirar el siguiente warwick vale, vale bueno, yo llevo racha de 20 no sé qué racha llevas tú vale, quiero que os acabe la ronda vale, yo también voy a tirar UAV pues para que no nos pillen para detrás ¿qué pasa, tío? exacto vale, me lo estoy apostando mucho, tío yo también voy a tomar por culo no te metas mucho no te metas mucho te van a acabar matando y ahora que aparecen en C tampoco, tío se han metido nada, tío pero ¿qué haces, chavales? no la están liando, tío no la están liando me la van a liar ¿y cómo me la lien? les canto la 40, eh no, tío no, tío casi me hago la quíntuple, tío no, me meto un frascazo en la cabeza el hijo de puta este con Miraco me va a ser un muerto me hizo una quíntuple me hizo una quíntuple me hizo una quíntuple de nada, tío no el del franco, que sí racha de no sé qué, tío sí, sí, a mí también me ha quedado poco, eh a mí también me ha quedado poco, eh te lo juro madre mía, creo que me faltaba una, tío madre mía, aún me encanta guerra terrestre o me la he sacado o sea, no lo sé igual, igual, no sé yo tampoco lo sé me va a sudar, eh ya te digo, el que reventó me la juego y me voy con las tigis con las tigis no, muere, macho es que las balas no llegan cuando no quieren tengo un Warby, un Drone y un Warby no, no la tomes ya lo sé, ya lo sé yo también tengo de todo, guarda es que me puse ahí ese segundo para tomarla para que fuera ya, ya lo sé vale, lo ha muerto a Rafa es el DC, tío, perfecto se me está metiendo de cabeza el tonto del equipo, tío el de azul vale, no lo metáis, tío bueno, sí, ahora ya podéis meter todo lo que queráis pero hay que ir con cuidado, tío vale, ahora hay que hacer, ¿sabes? hay que hacer el cambio ahora me saca un Warby, me saca un Warby, ¿eh? vale, tío, ir a por C 41-2, tío, madre mía no, vale, 36-4 tú, chavales chavales, hay que ir a por C a saco o sea hay que conquistar algo como sea yo voy a por B, yo voy a por B porque quiero el respawn de A que es el mejor para sacarse el ADN vale, es que me quedan 150 puntos y me saco por fin el, el, mira, eh una cosa el Warby es que se va a sacar su primer Warby no ¿te vas a sacar tu primer Warby? no yo me he sacado más de su Warby tío, hijos de puta vale, voy a tirar todo en C para que cambie ya el puto respawn de miedo ahí va capturando el C ojo mate al que estaba capturando el C ojo, triple vale, ya sale, nena, ya sale, nena no hijos de puta hijos de puta que estoy en A, tío hijos de puta que estoy en A, tío casi me come el respawn, tío casi os mato, tío casi tómese what the fuck, tío vale, me ha marcado, tío me ha marcado, tío madre mía que casi me marca, tío o sea, casi me mata por marcarme, tío vale es que esta posición es la polla, tío ¿qué coño me está marcando, tío? me hagan su puta madre un gran reconocimiento madre mía el tío del lag, coño vale me ha tardado media hora para matarlo, tío me ha matado por la espalda blancos y todo hijo de puta vale, vale ha activado el este el bombardeo en B no, tiraron de nada que hay ningún eso, eso, de nada perdón, me he equivocado me he forrado, tío ¿has visto cómo me he forrado, tío? es que es algo impresionante, tío vale, cuidado que van por C, tío y van a por C, tío tengo un run de ataque tengo un run de ataque, señores vale, vale, pues sácalo, sácalo, sácalo corre, corre mi primer Warp fue mi primer Warp fue en un tiro ya lo puso están en C tú, ellos van a por Warp y nosotros a por ADN, tío aquí se nota la diferencia no, yo voy a por la ADN también yo voy a por la bomba de ADN y yo también y también para la calle para que sea mi cuarta para que sea mi cuarta bomba de ADN vale, tío me la cortan, tío es que no sé ni dónde voy, tío vale, racha de 62 voy a lo loco ahora voy a meterme al respawn, tío llevaba racha de 25, tío va bien entonces a B, tío me he cagado no, tío, qué asco es de la puta que cae puta, tío puta, tío puta, tío vale, me he metido a A y esto va a ser una explosión, chaval de verdad, tío no me he hecho ni una baja en C, tío con el dron tú, si quieres meterte en A conmigo ¿quién? que alguien se meta conmigo ya estoy yo voy yo contigo vale, pero no vayáis todos, tío vale, y uno que se quédense, tío o sea, el que vaya, pues, mal no, tío el que vaya mal que se quédense, por favor no yo me voy a no, no, tío si, si que ya me lo estoy comiendo entero, chaval tienen que a ver vale, ahora creo que cambia el respawn tío, ahora cambia el respawn a bien a tomar la bandera, tío eso no se tiene que hacer, tío tomar la puta bandera, coño bueno, pero bueno el hacer también mola, tío me da igual bueno, esto lo tomo yo, tío na hago pim pam y me como todo en bocadillo de atún 75 bajas, tío esto es una matanza extrema, tío no, tío estaba con todas las rachas ahora para tirarla, chaval madre mía, tío qué difícil, chaval mira, mira, mira 80, 85 un 85, chaval un 80, mira, mira venga, chavales espero que os haya gustado el siguiente vídeo adiós like, favorito, comentario y nos vemos en la próxima adiós cuántos vídeos tengo para subir